Usted no tiene idea como la amo, como es que yo la adoro Y yo busco la manera de explicarte que en mi vida eres como mi tesoro Usted no tiene idea como la amo, como es que yo la adoro Y yo busco la manera de explicarte que en mi vida eres como mi tesoro Probablemente te haya elegido a ti mi corazón Pero esta canción va apuntando directo hacia tu corazón Con esta obsesión de tenerte a mi lado, dándote mi amor y dándote calor Juntito los dos y queriéndonos, protegiéndonos Escribiéndote una historia de los dos, derramando toda...